Bueno, 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 por favor, decidme que no sois los únicos y a las únicas a las que se os ha llenado el TL, bien sea de Twitter, de Instagram, de donde sea, de publicidad, de las putas gafas estas de Apple ¿Habéis visto esta locura? Que además cuesta 3.200 euros, que que por 3.000, con 3.200 euros yo te hago maravillas O sea, con 3.200 euros, joder, es que, fuah, renovaría esto Si alguien, por cierto, quiere donarme 3.200 euros y comprobamos quién ha sido capaz de hacer más Si las gafas de Apple, o yo, con 3.200 euros, por favor, eh, por favor Porque, bah, sería esto a una puta fantasía con 3.200 euros Entonces, eh, como os decía, se han lanzado las gafas de Apple Hacen cosas, eh, bastante locas Cosas que dan bastante miedo, que es de lo que venía a hablar Porque, a ver, que ayer yo creo que se lo mandé por aquí A ver, un segundito Se lo mandé a mi pareja, en plan, buah, te voy a cambiar de cara Es broma, se lo mandé Se lo mandé en plan, eh, que puto miedo, que es esta locura Eh, hay, como os digo, hilos por ahí Que me imagino que os habrán salido a todos y a todas Porque habrán pagado bien de publicidad para ello Eh, pero, hay cosas que dan bastante miedo Como, por ejemplo Eh, ahora le puedes cambiar la cara a tu pareja ¿Vale? Le puedes poner la cara, eh De Leonardo DiCaprio a tu pareja O la cara de Brad Pitt Bueno, la cara de Leonardo DiCaprio, si no tienes 25 años, no se la puedes poner Porque te deja Pero le puedes poner, que te digo yo, la cara de Brad Pitt ¿Para qué? Pues para que te apetezca follártela otra vez Después de 10 años de relación, por ejemplo Eh, es que de verdad Me parece, eh, parece esto terrible Eh, vamos a estar, eh, aquí Eh, vamos a estar aquí, eh, todo el tiempo Vamos a estar aquí todo el tiempo cambiando la cara a la gente Como si no tuviéramos ya suficiente Eh, con los, eh, filtros de, eh Con los filtros de Twitter Eh, de los filtros de Instagram, perdona Fake Creo que no, eh, lo ponía también Vamos, lo ponía el artículo Lo que no es que yo, no es que sea, eh, veraz el artículo 100% Porque es del mundo Entonces, ¿quién sabe, no? Porque es publicidad Pero, eh, en principio sí, ¿no? En principio sí Es decir, yo diría que es orgullo ya No sería difícil tampoco cambiarte la cara con unas gafas Ya lo hacemos con los filtros Eh, me imagino que sería, eh, simplemente implementarlo ahí, ¿no? El mundo today, no, no El mundo mundo Que es, bueno, es peor que el mundo today En cuanto a, eh, fakes, eh, diría yo Pero, sí, eh, decís también por aquí Sexo con las gafas de Verder el doblador Muy sexy y todo Sí, la verdad es que, eh Sexo con gafas que te pueden dejar ciego en un momento dado Es, la verdad, bastante flipante Eh, bastante flipante La verdad, lo que se está haciendo con la inteligencia artificial Da bastante, bastante miedo Eh, cada vez se parece esto más a Black Mirror A ver, realmente, si lo piensas Es un poco lo que hacemos a través de una pantalla Pero integrada en estas gafas Porque decían Dicen, a ver, te vas a gastar 3200 euros En visitar casas en venta Vale Pero ahora mismo Ya hay visitas online De muchos sitios De hecho, de museos De, eh, centros históricos De patrimonio cultural Donde a través de la pantalla Puedes ir andando Y puedes ir viendo a tu alrededor O sea, eso ya existe Que es verdad Que aquí lo ves como si estuvieras in situ Sí Pero verdaderamente no es más que, eh Integrarlo a esas gafas Soy una IA Ya me querréis Decís por aquí Claro, claro O sea, es que ahora mismo Dentro de poco No vas a necesitar Ni, no Ni querer a tu pareja Y esto es fake también Porque esto también me parecía Bastante guapo Aspiración espacial Limpieza del hogar Es decir, tú Eh, tu vida es tan de mierda Que para hacer las tareas Que tienes que hacer Eh, necesitas que parezca un videojuego Porque si no Porque si no Te echas a llorar Si no En vez de pasar El aspirador Lloras en el suelo Eh, cogiéndote de las Eh, de las rodillas ¿Verdad? Si tienes las gafas No te lo folles Sí, es un poco la verdad Esto Eh, está la lección Tres mil quinientos Tres mil quinientos Me da para nueve meses De alquiler Hombre, a mí me da también Para unos cuantos meses De alquiler Eh, me da por unos cuantos meses De alquiler Eh, decís por aquí también Eh, ¿por qué no inventan algo De dejar de trabajar una puta vez Y dejan de inventar mierdas Que es una estafa? Claro Eh, en vez de eso Van a hacer Que trabajar Te parezca un videojuego Para que eches veinte horas En vez de doce ¿Verdad? Como haces Eh, ya estoy en casa He puesto euromierda Y se me ha apagado el móvil Eso es por Porque tenemos filtro Aquí tenemos filtro No como en otros medios de comunicación Que no tienen ningún tipo de filtro Eh, Dios A mí ni con las gafas Eh, me apetece Me apetece limpiar Claro O sea, es lo que os digo Es como crear Una realidad paralela Para que no tengas que vivir En la realidad Eh, que has elegido, ¿no? Es decir Vamos a cambiarle El aspecto a tu casa Para que te parezca Que vives en una casa De cien metros cuadrados Y no en un bajo De cinco metros Por el que pagas Mil euros al mes En el centro Y está lleno de ratas Y de cucarachas Vamos a hacer que las cucarachas Parezcan las setitas De Mario Bros Que podría salir mal, ¿verdad? De huir de toda realidad Y crearnos un mundo paralelo En el que Eh, no somos unos putos infelices Es De verdad Me parece Eh, completamente Black Mirror Y está la gente como flipadísima Con las gafas Y yo solo hago que pensar Esto de Eh, no sería mejor Cambiar la realidad Para que la realidad Estuviera mejor Que huir a una realidad Paralela Que no existe Es decir Solo está en tus gafas Cuando se te acabe la batería Vas a seguir la misma Mierda Que siempre No sería mejor No sería mejor Intentar cambiar esta realidad En lugar de Eh, jugar Estar en un videojuego Todo el rato Que es básicamente Lo que quieren, ¿no? Que, que hagas Es, es bastante terrible Eh, un colgado Iba en Tesla Con las gafas Lo vi Pero entendí Que era como una prueba De conducción De algún tipo En algún circuito Entiendo Y quiero pensar Que he cerrado Porque si la gente Ya conduce mal Per se Imagínate Si les pones unas Gafas de realidad virtual Igual Eh, no es cerrado No es cerrado Lo para la policía En serio Yo creía que era como una Una coña O sea, como un Un poco Un poco Prueba, ¿no? Decís también por aquí Cutula roja Puedo haceros precios Sin necesidad de pedir Muchas cantidades Ojo, ¿eh? Ojo esa revolución Que se nos está haciendo Una propuesta por aquí De merchandising Con vosotros la idea No es ganar pasta No, a nosotros nos pasa igual Que hacemos las cosas Sin la idea de ganar pasta Y luego nos pasa Lo que nos pasa Luego nos pasa Lo que Ellos no entienden Yo no entiendo eso Yo no entiendo eso Nosotros la idea Nunca ha sido ganar pasta Ayuso ya debe llegar La tecnología esa de serie Completamente Estados Unidos va a acabar Como los gordos De la peli de Wall-E Spanish Revolution